Fieles Vamos a Lai A la estilo de Juana ¡Búrranos a la chava! Ahora si a Zapatier se ha dicho Vamos Harry Potter No puedes El corazón Este es el herido El corazón Tal vez Deuo Deo El corazón Deico Deico Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme sufrir Corazón y yo sin un saludo, aquí estoy sin tu sueño Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme sufrir Corazón y yo sin un saludo, aquí estoy sin tu sueño Las palmas arriba, las brazas arriba, muérete, 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 muérete Corazón y yo sin un saludo, aquí estoy sin tu sueño Ahora, ahí está yo la lindita, te pones en mi corazón, píselo Corazón y yo sin un saludo, aquí estoy sin tu sueño Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme sufrir Corazón y yo sin un saludo, aquí estoy sin tu sueño Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme sufrir Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme sufrir Corazón y yo sin un saludo, aquí estoy sin tu sueño Vamos a llamar a la China ¿Dónde está la China? ¡Chinita! ¡Chapateo! 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 ¡China! 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 Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme sufrir con el su medio y estoy sin tu perdón se apetea se apetea eso múmete 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 vamos a la coñera vamos a la cintura vamos a la cadera vamos a la cadera vamos a Elvis dice mayor y ahora estamos a ti vamos a decir no vamos a decir de así no vamos a decir de así buena labia vaya 4 vamos a ver en de así ¡Gosa te, gosa te, gosa te! ¡Bailate, bailate, bailate! ¡Eso! La mano sobría. Y la mano sobría. ¡Sí, sí, sí! ¡Se metió, se metió, se metió, se metió! ¡Vamos! ¡Viene segura! ¡Sala, sa, sa! ¡Se me ha salido! ¡Sala, sa, sa! ¡Salao! ¡Sala, sa, sa! Y el amor que me prometí Y el amor que me prometí Y recuerdo bien aquel día Cuando se vio como yo Y el que fue sin miedo se olvidaba Que nunca me amaste del verbo Y el que fue sin miedo se olvidaba Solo jugaste tu vida Estamos unidos Javier, Javier Javier de Quinosa Javier de Quinosa Estamos unidos El día 8 se va a acabar sin miedo Se va a acabar sin miedo Se va a acabar sin miedo Vamos Javier de Quinosa ¡Eso es el amor que me trata de ti! ¡Hey! 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 aja Es que vueltas mías se olvidan, que tu camión no se te da igual Es que vueltas mías se olvidan, que tu camión no se te da igual Vueltecita, 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 vueltecita Una caja chava Vamos, Ivancito, vamos Luis Arriba, 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 arriba Vamos, Julio Díselo Vuelve, 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 vuelve Vamos, Julio Vuelve, 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 vuelve Solo quiero que seas feliz Y no quiero verte llorando Solo quiero que seas feliz Y no quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz ¡Y la mano para arriba, arriba, arriba! ¡Para en medio esa la mano para arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y no quiero verte yo! ¡Y solo quiero que se lo perdiera! ¡Y no quiero verte su tierra! ¡Y solo quiero que se lo perdiera! ¡Solo para que no venga la vista de caja! ¡Vamos a ganar aquí! ¡Chapete! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Somos los culos de la regla! ¡Gracias! ¡Arriba alguien! ¿Qué canciones o sí o no? ¡Ya no vamos! ¿Cómo estás? ¿Qué canciones? ¿Cómo estás? ¿Qué canciones? ¿Cómo estás? ¿Qué canciones? ¿Cómo estás? ¿Qué canciones?